Muy buenas noches, muchas gracias por volver a regalarnos un momento de tu tiempo para poder compartir, platicar y ser cómplices en este espacio donde platicamos, aprendemos y compartimos la sexualidad, por supuesto, como nos ha sido concedida de forma natural y encaminada al placer y al bienestar. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir una vez más contigo, pero sobre todo hoy en particular. En realidad es que estoy súper contenta y complacida, puesto que gracias a las redes sociales no solamente podemos estar en contacto contigo, por lo que te invito a que des me gusta en nuestra página Sexo con Roberta, sino que también podemos cumplir, pues bueno, muchos sueños y por qué no, uno que otro capricho. Y precisamente a raíz de alguna noticia que en algún momento se cruza por enfrente de mí, me toca leer que han concedido a favor un fallo donde dos chicos de la ciudad de Mexicali podrían contraer matrimonio legal justo a través de nuestras redes sociales. Inicié la búsqueda para poder entrar en contacto con ellos y por supuesto que vinieran aquí a Sexo con Roberta a compartirnos toda su experiencia, cómo ha sido pasar por todos estos papeles, embrollos y demás. Y hoy me complace que bueno, finalmente y gracias a la ayuda de muchos de ustedes que nos siguen en Facebook y por supuesto, bueno, a la gran disposición de ellos que son maravillosos, hoy podemos tenerlos aquí en el estudio. Entonces, sin más preámbulos, hoy nos brincaremos toda la parte de la introducción, porque bueno, lo mejor es conocer un poco acerca de su historia que lleva más de 10 años, pero que por mucho esta historia que inicia con amor, hoy es una oportunidad de lucha y de compartir estos logros. Me complace y les presento a Víctor y a Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos, al contrario, es un placer. Muy buenas noches. Nos vemos felices. Pues bueno, platíquenos un poquito para las personas que nos están acompañando ahora. ¿Cómo surge esta historia? ¿Ustedes se conocen? ¿Cuánto tiempo tienen de relación de pareja? ¿Cómo deciden tomar este paso del matrimonio? ¿Quién nos platica? Así brevemente, hace 10 años que estamos juntos. Yo viví aquí en Tijuana, 10 años también estuve viviendo aquí. En ese lapso, terminé con la otra relación que tenía, de 7 años. Entonces, en ese lapso, fui a Mexicali y allá vive mi familia. Conocí a Víctor y de ahí empezó la historia, ¿no? Nuestra historia. Y curiosamente, pues había pasado yo por una circunstancia muy parecida. De hecho, creo que mucho de lo que nos unió en ese momento fue el mismo sentimiento de venir de una relación de 7 años cada uno y habernos encontrado y platicar esos detalles obviamente nos hizo entender que podría funcionar, ¿verdad? En un momento tan deprimente, triste, depresivo de cada uno de las vidas, o sea, de la vida de cada uno. Entonces, creo que eso fue como un plus para nuestra relación. Y entonces, en 10 años de historia, bueno, me imagino que hay muchas historias y momentos que han compartido y retos y 10 años después deciden emprender esto que nadie más había hecho en Baja California. Así es. Llegó un momento en el que nos sentamos a platicar y dijimos, bueno, estamos listos para el siguiente paso. Ya son muchos años juntos y aparte de que te amo, le dije, yo quiero, yo quiero, no me gustaría que nadie viniera a despojarte de lo que juntos hemos hecho. ¿Qué podemos hacer? Hay que legalizarlo. Y entonces, ahí fue cuando empieza la historia de hace un año que decidimos legalizarlo. Tocamos la puerta, buscamos la posibilidad de casarnos en Mexicali, pero pues no, no era posible por los estatutos legales que ya existen aquí en nuestro estado, ¿no? Pero, este, gracias a Dios me contacté con alguien por una red social en el DF que anda en la farándula y esas cosas. Por la farándula me entendí, me di cuenta por las revistas de espectáculos que se había casado y tuve el atrevimiento de preguntarle por una red social y me contestó. Me habló por teléfono y me dijo, por supuesto que se pueden casar aquí en el DF, pero lo más importante, se pueden casar en Mexicali. No, le dije, en Mexicali no se puede. Sí se puede. Yo los voy a ayudar. Se llama Felipe Nájera, es actor. Él fue el que de un principio es el causante de todos estos hermosos momentos que hemos vivido. Él nos presentó a nuestro abogado del DF, a Alex Alí Méndez, que es la persona que ha ganado todos los amparos del mismo tipo en todo el país. Y a Alex Alí Méndez fue el que nos contactó con José Luis Márquez, que es nuestro abogado en Mexicali. Wow, entonces, es un eslabón más en esta cadena que, pues bueno, sabemos que a nivel nacional ya lleva algunos años trabajándose en ello, pero en Baja California sabíamos, o bueno, creo que la mayoría lo veíamos como algo muy lejano. ¿Qué hay en ustedes que de repente dicen, bueno, este, esto puede ser complicado, pero aún así se lanzan, creyeron que era fácil, sabían que iba a ser tan complicado? Sí, imaginábamos que era muy complicado porque lo es, realmente lo es. Pero cuando estás asesorado por abogados como José Luis Márquez y Alex Alí, realmente ellos nos hicieron confiar, vaya, estábamos como en blandito, vamos a decirlo así. Entonces, cada proceso que íbamos viviendo, sabíamos que iba a llevar un proceso de tres meses, de dos meses, o sea, pero estábamos al tanto de eso, pero tranquilos, ¿sabes? Muy relajados. Y sí fue una larga espera, un año entero, imagínate. Pero en todo ese año nosotros hemos estado como parejas juntos en todo momento, trabajando, generando, ¿sabes? Una relación normal, como cualquier otra. Bueno, eso de una relación normal, la verdad es que a mí, yo sí pondría en tela de juicio eso, porque creo que ha estado lleno de chispas, de sorpresas, de bendiciones, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de ver tanto el video de su boda, como fotografías que he visto de muchas personas que a lo largo de este año han mostrado apoyo para con ustedes y de situaciones tan peculiares y tan mágicas que suceden, ¿no? Cuando ustedes están juntos, ya ven que el jueves pasado hasta el canal, el canal 124 se mantuvo un poquito fuera del aire, ¿no? Hasta esa sorpresa tuvimos. Entonces, creo que en verdad hay una magia muy padre que ustedes como pareja hacen y que me imagino que, bueno, eso cuesta trabajo también sostener, ¿no? Es comprensión. Nos comprendemos muy bien los dos, nos respetamos muchísimo y dejamos que cada uno sea como es. No tratamos de cambiar nada. Entonces, de esa manera, las personas nos quieren o nos odian. Y nosotros nos amamos. Creo que eso es muy transparente. Y en esa parte de nos quieren o nos odian, creo que hay una parte que sí les pido que nos compartan de cuando finalmente van al registro civil. Eso me parece también otro gran chispazo mágico cuando ustedes efectivamente sí tienen la cita para poder casarse. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues, llegamos con todos los nervios del mundo como cualquier pareja, me imagino. No creo que esos nervios sean únicamente las parejas homosexuales. Yo creo que todo mundo siente ese nervio cuando vas a firmar, ¿no? Por el hecho de que te vas a casar y sabes lo que implica en el momento, ¿no? La emoción. Traíamos todos muchos sentimientos encontrados. De repente, verme en las oficinas de registro civil con mis testigos, nuestro abogado y mucha gente involucrada que se fue sumando en el momento. Fue como una, como dices tú, como una cadena que fue de oficina en oficina en oficina. Al rato, todo el, toda la gente estaba metida ahí. Todo el mundo quería saber. Todos los medios de comunicación estaban encima de nosotros. Y este, y, y, y sí fue un poquito ajetreado todo el asunto. Fue, te digo, pues, muy, ¿cómo te lo puedo explicar? Cuando, cuando tienes demasiada emoción y que no puedes descontrolarlo. Muy intenso. Sí, fue muy intenso todo, todo lo que vivimos ese primer día, ¿no? El día del banderazo, como decimos. Sí, y sí, sí, cierto lo que estabas diciendo ahorita. Muy abrumador. Sí, fue muy abrumado, muy, muy abrumante, pero aparte de eso, sí hubo un antes y un después de ese día. Sí lo hubo. Porque nosotros, nuestras vidas estaban tranquilas, porque todo estaba relajado. Entonces llega esto donde todo mundo nos ve en periódicos, en noticias, en todos lados. Claro que sí vino a descontrolarnos un poco, este, como, ¿sabes? Ya no eres una persona que puede salir y, y este, no sé, emborracharte a gusto y... Bueno, sí, entre, déjame, perdóname, entre las cosas que nos ha pasado gratas con la sociedad, uno es que la, 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 la mayor parte de la gente que nos apoya son hombres heterosexuales. ¿A poco? Oye, qué padre. Son hombres heterosexuales los que nos detienen en los centros comerciales, en la calle y se detienen, van agarrados de la mano con su esposa y sus hijos y se detienen con nosotros y muchachos. Estoy con ustedes. Felicidades. Qué bueno que lo están haciendo. Nos han pagado cuentas en los restaurantes de que no es nada. Aquel señor se las está invitando y no más de lejos. Salud y felicidades. Esas muestras de cariño de gente que no conoces son las que agradeces finalmente, ¿no? Y bueno, yo te invito a que te quedes después de esta pausa de comercial que regresamos con más aquí en Sexo con Roberta y esta maravillosa historia de amor que se sigue construyendo entre Víctor y Fernando. Ya volvemos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y esta historia entre Víctor y Fernando, pues bueno, ha tenido esta muy buena aceptación por parte de la comunidad que ha tenido detalles de esa índole, como decías, invitarles la cuenta. Pero me imagino, digo, tengo tiempo trabajando en la sexualidad y sé que no todo es color de rosa cuando emprendemos una lucha ante situaciones que puedan desconcertar y que salgan de esto que conocemos como lo tradicional, ¿no? Ya sabes, heterosexual y de misionero, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la otra cara después de esto? La otra cara, pues hemos tenido de, como bien lo dices, de diferentes situaciones, de diferentes tonalidades, ¿no? Una de ellas fue precisamente que estábamos a tres días de realizarse nuestra fiesta, nuestra boda religiosa. Entonces, unas amigas heterosexuales fueron por nosotros a la casa y dijeron, es que ahora tienen que salir con nosotros porque ya el sábado se casan. Ah, ok, pues vamos, nos fuimos a un karaoke. Entonces, como traíamos el brete de que ya nos vamos a casar el sábado, cantamos y ahí estábamos en las copas con las amigas, bien a gusto todo, ¿no? En eso, a Víctor se le ocurre cantarme una canción romántica, una canción de amor, cantármela directamente. Y me la cantó toda la canción, la gente se paró, aplaudió, bien bonito, toda la gente, nadie se incomodó. Y se me acercó y me dio un beso en la mejilla. Ah, bueno, pues entonces, acto seguido, ya la gente le aplaudió y bravo y no sé qué. Ok, se fue a sentar conmigo a la mesa, viene el gerente del bar y nos dice, si vuelven a hacer lo que está sucediendo, les voy a pedir que se retiren de aquí. Entonces, nos levantamos, le dije, no, no va a ser necesario porque ya nos vamos. Nos levantamos y la gente, los consumidores, ¡ay, qué está pasando, qué está sucediendo! Se dieron cuenta, no, pues es que nos están corriendo, pues vámonos nosotros. La gente se empezó a salir también, junto con nosotros. Creo que esta me pareció una muy buena lección y una pregunta en la sumatoria de todo este año, más de un año de esfuerzo. ¿Creen ustedes que como sociedad hemos avanzado? O sea, ¿creen ustedes que todavía puede ser más el miedo que se tiene a la respuesta social? No digamos a las autoridades, en general de la sociedad. Yo pienso que sí ha evolucionado muchísimo, porque si yo, por ejemplo, que tengo ahorita 42 años y pienso cuando tenía 20, ¿no? En esa época era mi época más discriminado. Entonces, veo la evolución y realmente hoy en día han sido mínimos ataques. Bueno, a veces sí hay, por ejemplo, en las noticias en periódico o en internet, pues si miras abajo ya sabes los comentarios y todo. Ah, bueno. Pero esos no tienen, para mi punto de vista, no tienen trascendencia, porque no son personas que tengan el valor de venir y decírmelo en la cara, ¿no? Entonces, esos para mí no cuentan. Pero así que nos pasen a nosotros, cosas han sido mínimas, han sido más cosas buenas y más la gente que se ha atrevido en buen plan a acercarse y felicitarnos. Pero si nos hace falta mucho la educarnos como sociedad. Durante todo este año hemos hecho, creo yo, mucho, hemos avanzado mucho porque la gente poco a poco, por lo menos en Mexicali, que es lo que tenemos ahí próximo entre nosotros, la gente poco a poco ha entendido y se ha concientizado con que somos una realidad y existimos. Entonces, yo creo que más que, para que podamos evolucionar, debemos de tener la cultura del respeto que por ahí empezamos, ¿no? Y no la tenemos. Esta parte del respeto y de la evolución, para ustedes, ¿qué tan importante ha sido emprender esta lucha y también hacer partícipe a los demás de que se puede? Algo que me llama la atención es, ustedes empezaron partiendo, rompiendo estos esquemas. ¿Qué hay detrás después de toda esta lucha de ustedes? Aquí se queda, está la invitación para más personas. Obviamente, para nosotros sería buenísimo que esto prosiguiera y que ya no tuvieran que estar haciendo amparos para irse a casar, porque es lo que queremos que nos suceda. Queremos que se casen. De hecho, la cordial invitación es para que se animen las parejas que están consolidadas a formalizarla como llevando cuatro parejas más se va a formar una jurisprudencia que viene siendo ya no volver jamás a ser un amparo. Entonces, nosotros es lo que queremos hacer, una cordial invitación para que de esa manera entren cuatro parejas, tanto de aquí de Tijuana, como de Mexicali, como de Ensenada, de Baja California en general. Entonces, eso sería buenísimo para que ya nosotros, nuestro granito que hemos puesto en este momento, pues tenga validez, ¿verdad? Y que esta lucha que me parece importante recalcar es ha iniciado con amor, ha iniciado con la ilusión de ambos, el valor y el deseo de poder consolidar esta relación. Pero qué bueno que de aquí pueda surgir para muchas otras personas y parejas en un futuro que igual no tengan que pasar por estas situaciones que ustedes pasaron o que bien no tengan las oportunidades que ustedes han tenido de encontrar quienes se sumen en esta lucha. Aparte, algo muy importante aquí, fíjense muy bien con qué abogado acuden, con qué abogado se piden información, porque es muy importante, porque ahorita, como se ha dado este movimiento, pues no quiero hablar mal de los abogados, pero es muy fácil para un abogado decirle, sí, yo te caso, ya está la planilla acá hecha, pues ya no es tan caro, señores, no es tan caro, no le tengan miedo, acérquense a un buen abogado, acérquense a nuestro abogado, de hecho, él los puede asesorar muy bien y no tengan miedo, pregunten, no somos ricos, no tengan miedo, se puede, es posible. Claro, y nosotros, perdón, queremos invitarlos a parte que visiten nuestras páginas, que es Primera Boda Gay de Mexicali, y Víctor y Fernando, en cualquiera de los dos de Facebook nos pueden encontrar y ahí podemos hacer el acercamiento con el abogado para que de esa manera quiten todas sus dudas. Y algo que me parece muy importante, que lo dijiste en dos momentos de diferente manera, Fernando, es más que pensar que esto puede ser un proceso caro, me parece necesario recalcar la utilidad a un futuro. O sea, estamos hablando de un esfuerzo en común que se tiene como pareja, de lo que se puede, de lo poco o lo mucho que se puede llegar a construir y de la certeza de que haya derechos para que esto permanezca cuando alguno de los dos, no sé, desafortunadamente llegue a trascender o tenga algún tema de salud, ¿no? O sea, hay toda una serie de estructura social que viene detrás de este simple papel que a veces ni los heterosexuales le ponemos atención, pero que por supuesto nos da garantías y derechos. Y precisamente lo que dices, a veces no le dan ese valor porque saben que lo tienen, porque tienen ese derecho natural desde que naces y nosotros no nos han quitado nuestros derechos por el puro hecho de ser gay. O sea, creo que todos en casa, la comunidad gay también tiene que captar, entender esa parte, que no somos vistos ni tenemos los mismos derechos porque nosotros mismos no peleamos por ellos. En este caso lo estamos haciendo Fer y yo con muchísimo amor porque nos amamos y queremos vivir hasta el último día de nuestras vidas juntos, pero que les sirva de experiencia en casa para que ellos defiendan su parte humana, que somos totalmente iguales que los heterosexuales. Algo interesante, Víctor, y tú mismo has dicho, lo inician ustedes, tú dices, Fernando, nos apoyan los hombres heterosexuales, ¿qué hay de las mujeres? O sea, una sincera invitación. Creo que las mujeres tenemos el camino más fácil en una vida gay o en una vida lésbica. ¿Por qué? Porque no es tan complicado ver a dos mujeres que viven juntas y crean hijos, pero ¿qué hay de las garantías sociales que al no tener un documento legal de por medio se pierden, ¿no? Por muy normales o naturales que puedan suceder y no cuestionadas, a fin de cuentas, hay toda una serie de oportunidades que no estás aprovechando. Así es, completamente. Y pues aparte de todo, pues no sé, dejar cordialmente la invitación para que se unan a este movimiento que realmente lo hacemos con mucho cariño y pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros felices y contentos de estar. Como dijo la respuesta que dio hace un año cuando hacían sondeos en la calle los medios de comunicación, a un señor de la tercera edad le dijeron, oiga, ¿y usted qué opina de estos muchachos que se van a casar? Y el señor dice, déjelos. Y se sacó de onda el reportero. ¿Cómo que déjelos? Tienen tanto derecho como nosotros a ser tan infelices como nosotros. Déjelos que se casen. Mira qué lección, ¿eh? Mira qué lección. Lo dejó sin palabras. ¿Sabes qué? Que justo algo me llamó la atención en una entrevista que vi en la que ustedes participaron y justo tú, Víctor, decías que quizá las personas de una edad más avanzada todavía se cuestionan, todavía pueden hacer caras muecas, a lo mejor girar al niño para que no esté viendo esas expresiones, pero los jóvenes no. Y entonces, ¿por qué no empezar a inculcarles de la misma manera que aunque hay cosas que se nos dan, hay muchas otras cosas que ni siquiera vemos ni sabemos y que a veces ni leemos, ¿no? Así es. Completamente de acuerdo. Y a mí me preguntaron en una ocasión que si la sociedad estaba preparada y yo les digo, los jóvenes sí, afortunadamente, son los que llevan la rienda ahorita de la vida. Regresamos después de esta pausa comercial porque, bueno, hay mucho que platicar con Fernando y con Víctor, pero nos llaman. Ya volvemos. La realidad es que nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, todavía mucho que platicar, pero, bueno, esta historia de Víctor y Fernando apenas va en alguno de los capítulos. Ya tienen la resolución, la boda la tenemos planeada. ¿Para cuándo? ¿Qué paso sigue? El paso que sigue, si Dios quiere, es que ahorita estamos a la espera de que nos llegue el documento para poder agendar nuestro trámite de boda civil. Eso va a tardar más o menos un mes. Yo creo que andamos planeando por ahí a finales de agosto, medios de septiembre. O sea, lo vamos a hacer saber con muchísimo gusto. Bueno, yo les pido que sí nos compartan porque, bueno, la verdad es que queremos que esa alegría y esa sensación de logro también se comparte con muchos otros. Necesitamos cuatro parejas. Yo te invito a que si tú eres una persona o pareja gay, no importa que no estés decidiendo o no tengas en este momento con quién casarte, pero que digas, ¿sabes qué? Yo quiero algún momento de mi vida unir legalmente mi vida a la de alguien más que te acerques a nosotros porque, pues bueno, si se juntan cuatro parejas más, lograremos que esto ya no tenga que ser un proceso de amparo para la siguiente generación y tú puedes ser parte de este cambio. Entonces, está la invitación a la página de Víctor y Fernando. Víctor y Fernando o la primera boda gay. O la primera boda gay. Y, por supuesto, en nuestro muro de Facebook también puedes encontrar información. Y es que también ahí nos encontramos muchas preguntas que nos haces favor de regalarnos tu confianza y hacernos estas preguntas. Por lo que vamos a responder la primera de hoy. Dice, hola muchacha, perdón que te moleste. Quiero saber si me puedes sacar de una duda. Tengo 36 años y duré 15 años casada. La verdad, no tengo mucha experiencia en el sexo. Casi siempre fingía orgasmos para que mi ex terminara y me dejara. Hace unos meses anduve con uno de 26 y pensé que me la pasaría muy bien sexualmente, pero no. Él enseguida se excitaba y terminaba muy rápido. Él decía que tenía mucho sin sexo y que andaba muy precoz. Quisiera saber si yo tenía la culpa o por qué terminaba tan rápido. Bueno, definitivamente la eyaculación precoz puede ser tanto como consecuencia de una relación de pareja como a nivel personal. Aquí la realidad es que quien te puede decir mejor esto es él. Habría que investigar un poco más acerca de su vida sexual y sus experiencias previas. Posiblemente él ya la tenía y bueno, solamente se repitió contigo. Sin embargo, a mí lo que sí me llama mucho la atención es si tú conoces o no conoces de tu cuerpo y cómo es que a través de 15 años de casada estabas como fingiendo el orgasmo, ¿no? más que entablar una comunicación con tu pareja para lograr que el orgasmo más que fingirlo fuera existente. Probablemente esto puede ser un indicio de que algo así esté sucediendo en tu relación actual. No me refiero a la eyaculación precoz, sino a la capacidad de platicar y de conversar de lo que realmente nos gusta o nos inquieta en la sexualidad. Esto siempre es un elemento muy, muy importante como pareja platicarlo y esto siempre es necesario tener presente que la mejor respuesta de lo que le gusta o no le gusta a alguien en lo erótico te lo puede dar esa persona. Entonces, acércate a platicar que es la mejor forma de acercarte y de hacer crecer el placer. Y esto no solamente es en una pareja heterosexual, esto es ingrediente de toda relación de pareja. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Totalmente. La comunicación es muy importante. Tenemos otra pregunta esta es un poco larga dice, mire, tengo 21 años y pues era bisexual y digo era porque ahorita tengo ya pareja pero hombre, él tiene 33 y ya vamos para un año de relación y pues mire lo que pasa desde que empezamos a salir ya le voy a hablar de lo íntimo mire, desde que empezamos yo era el activo pero ya en los últimos meses haz de cuenta que todo se voltea él quiere nomás penetrarme a mí y yo le digo que yo también quiero pero me dice que cuando se viene ya no quiere sexo eso era hace poco y bueno ahora quiere que yo pues lo penetre pero la verdad cuando estoy a punto pues como que no me dan ganas y quiero que él me lo haga y pues se molesta porque cree que ando con alguien más y bueno una de las preguntas es que puedo hacer para volver a ser como antes o que me recomiendan que haga y la otra es que al momento que me penetra siento demasiado dolor y como que me arde mucho ¿por qué ha de ser? yo creo que esa es una muy buena pregunta en la cual ustedes nos pueden ayudar más no, yo pienso que en este caso lo que hizo es descubrir una parte que cualquier persona heterosexual hablo de hombres tienen y no lo saben ¿no? entonces él descubrió que puede tener mucha satisfacción con penetración anal obviamente si le duele es porque lo está haciendo sin cuidados sin ese a la mejor excitación que se debe de hacer antes de tiempo y aparte lubricantes que son muy buenos para que no llegue a ese momento de dolor ¿no? creo que lo puede disfrutar mucho más y en cuestión de de que si se lo hace él a su pareja o la pareja a él es diálogo ahorita lo que acabas de decir es diálogo yo lo platico con él y yo le digo ¿sabes qué? hoy quiero que me lo hagas y a mí me gusta que me lo haga entonces yo le digo y él está de acuerdo o si él quiere que se lo haga yo se lo hago a él o sea está es una comunicación muy importante que debe de existir en las parejas hay que disfrutar de tu sexualidad el sexo envuelve muchas cosas no te etiquetes de que yo soy solo activo yo soy solo pasivo entrégate disfrútalo y ya en el momento mira cuando te estás entregando y estás viviendo la experiencia si estás con la persona adecuada la vas a pasar bien y esa parte es ni te etiquetas si eres activo o pasivo si eres bisexual o eres heterosexual o homosexual porque me parece que coincido contigo hay como una parte de clasificaciones en ti entonces cuando realmente te vives no importan las clasificaciones y hasta donde lleguen siempre y cuando sean respeto contigo y con la otra persona y en una relación de adultos la otra parte que creo que bueno han respondido excelentemente yo que más puedo agregar a excepción de que cuando se viene ya no quiere sexo y bueno si hay una parte biológica que a muchos hombres la oxitocina que se genera después del orgasmo se une a la testosterona y muy frecuentemente da sueño pero creo que esto es algo que también se puede solucionar con diálogo como lo decías tú Víctor entonces a lo mejor ahí como que nos ayudamos a lo mejor a quien le toca hoy claro eso es bien importante porque a veces los dos no están tan dispuestos pero bueno si yo quiero satisfacer a mi pareja ni siquiera o sea puedes hacer no es ni sacrificio porque lo amas yo creo que a lo mejor ahí la cuestión es que falta un poquito más de diálogo y de amor también porque cuando amas también das ese placer para mi de hecho es un placer darle placer sabes dijo en una ocasión la sabaleta que es es tan hermosa y es tan bonito servir a los demás bueno pues sirvele en el sexo también eso es todavía más delicioso y fíjate porque creo que hay otro tipo de servicio en el que no sabes cuál es la respuesta de lo que tú haces o sea a lo mejor le ayudas a la persona y no sabes si le fue bien si le fue mal si le gustó o no pero cuando sirves literalmente desde la palabra servicio no servir desde el servicio en el sexo claro que te das cuenta que lo que tú estás haciendo funciona o sea mira el otro la otra persona se retuerce y placera hace unos ruiditos que ahí es el placer que obtenemos de saber oye mira lo que estoy haciendo le está gustando entonces bueno eso es un servicio mutuo recíproco que alimenta este placer una mujer pregunta hola chiquilla como estás una pregunta por qué a algunos hombres les excita la orina de la mujer bueno yo creo que también la orina del hombre no o sea en eso tampoco podemos hacer mucha diferencia pero monas finalmente no claro y esa es la parte más natural efectivamente las o las feromonas que son las hormonas que nos atraen y que bueno eso es la parte maravillosa animal que todavía tenemos por supuesto que existe en ciertas áreas del cuerpo como las axilas los genitales en el sudor fresco y en la orina entonces tanto está la sensación de las feromonas como en algunos hombres heterosexuales esta sensación de que el orgasmo fue muy intenso cuando las mujeres tienen orgasmos intensos a veces lubrican más fuerte o tienen la eyaculación femenina entonces hay mujeres que no necesariamente eyaculan sino pueden llegar a orinarse entonces esta sensación como de líquido y de caliente pues en general hace como una interpretación de que estuvo muy buena la sensación anterior y que por eso el orgasmo fue intenso mira en gusto se rompe en géneros sabemos que la orina es un juego común entre las relaciones de pareja y que a lo mejor lo más complicado puede ser el limpiar después nada que no puedes remediar con algunas toallas o a mí mi recomendación favorita en este sentido es para eso están los moteles así es ¿no? claro te vas a un motel y ahí puedes solucionar todo lo demás regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta ya volvemos y sabes que nos encanta platicarte esas locuras y cosas raras que suceden en el mundo acerca del tema de la sexualidad y ahora toca el turno pues esto es un canal de televisión no este sino el que te vamos a platicar has seguramente en algún momento sintonizado este canal VH1 ¿no? que bueno tiene como propuestas muy alternativas y radicales su nueva propuesta es un programa donde literalmente hace cumplir esta frase de que en la guerra y en el amor todo se vale y este programa esta nueva emisión ahora lo que hará es como un programa donde se ligan ¿no? personas cosa que ya hemos visto anteriormente en reality y que ya eso no es como tan novedoso la novedad ahora es que lo tendrán que hacer desnudos entonces el programa los va a llevar a lugares muy exóticos del mundo y ahora tienen que tener esta típica y tradicional convivencia de personas que se conocen pero todo esto tendrá que ser a través de estar desnudos y es que esto muy probablemente tenga que ver con que el día 14 en algunos lugares de Estados Unidos se conmemoró el día del nudismo ¿no? y hubo muchas actividades por ejemplo en Los Ángeles donde las personas estuvieron anduvieron desnudas por las calles y todo esto ¿no? entonces esta nueva serie estrenará este jueves 17 de julio a las 9 de la noche y ahí las parejas tendrán que conocerse completamente desnudos en lugares exóticos y remotos hemos visto algunas de las imágenes que tú podrás ver en esta serie de programas y ahora en esta propuesta donde dejan atrás el lado conservador de la búsqueda del verdadero amor y se lanzarán estas parejas a seguir su corazón y dejar a un lado la ropa desde el primer día que suceda y bueno es que casi tal vez que temprano todas las parejas pasan por ahí pero imagínate desde el principio estaría como complicado saber a qué le ponen más la atención esa historia de yo lo que veo siempre son los ojos no creo que se cumpla en esta no, no, no de plano no aparte estaría muy interesante este tipo de realities aquí en México porque no tenemos esa cultura el latino no tiene esa cultura de la desnudez tan natural como uno europeo ¿no? yo sí entraría ¿tú sí entras? claro y él también sí, cómo no pero solo nos veríamos los ojos bueno, es que esa es parte de la magia de la cual yo me refería y es que realmente es muy muy divertido compartir y convivir con Víctor y Fernando y sobre todo con este gran espíritu de lucha que ellos tienen entonces yo no me extrañaría en lo más remoto digo, no sé si en un a lo mejor sino como este ¿cómo se llama? como hostes del programa como anfitriones del programa así los podría ver así como de que padre estaría genial parejas al desnudo no, digo sí, imagínate wow como un próximo proyecto porque yo estoy segura que este es solamente el inicio de toda una carrera mediática que estaremos compartiendo con ustedes por supuesto que también aquí en Sexo con Roberto porque bueno ya es una invitación que regresan acá sí, claro que sí confirmado confirmado tú nos dices cuándo y aquí estamos de nuevo con mucho gusto excelente y por lo pronto que les parece vamos a invitar a la posición de la semana y la posición de la semana se llama la avalancha sucede de la siguiente forma ella se acuesta boca abajo y con los codos sobre la cama él se acomoda sentado sobre ella por atrás de ella y con las piernas de él dando hacia la nuca de ella él la penetra doblando su pene para alcanzar su vagina o amno entre las ventajas es que ambos descansan su peso totalmente él siente alta contracción a través del movimiento de las nalgas de ella y por supuesto esta es ideal para la penetración anal dentro de las desventajas es que no hay contacto visual cara a cara y él deberá tener una erección muy firme para sostener el doblado del pene hacia abajo la profundidad de la penetración vaginal puede ser diferente y ella podría usar una almohada debajo para poder mejorarlo creo que esta también es una posición que no necesariamente tendría que ser solo heterosexual y podría también darse entre los dos hombres aquí la pregunta es yo con esta duda constante que tengo de la incapacidad de que nunca sabré que se siente tener un pene no será doloroso que se les doble el pene ¿no? sí por supuesto que es doloroso claro que es doloroso tienes que tener mucho cuidado de hecho a veces hasta se habla nunca me ha pasado y la verdad soy bien abierto yo no me escondo nada no me ha pasado pero este oye si cuando te lo agarras con el zíper no sabes ni qué hacer se te viene el mundo se te junta el cielo con la tierra imagínate un golpe que se doble es demasiado delicado cualquier cosa pero ya si he escuchado como tipo fracturas entonces no me imagino pero o sea más bien no sé pero me imagino que debe ser doloroso o sea no quiero ni pensar y me parece importante eso que comentas Víctor porque bueno aunque el pene no tiene hueso y muchas personas dicen que entonces por ende no sería una forma correcta llamarle fractura si se conoce como fractura y esto sucede porque al momento de que los cuerpos cavernosos están profundamente saturados de sangre generan tal turgencia que entonces el movimiento disruptivo o algún movimiento fuerte lo que hace es que se genere una este los tejidos se modifiquen y entonces incluso quede como una cicatriz como una modificación del tejido entonces si se conoce como fractura a pesar de que el pene no tiene hueso dentro de su estructura la tarea de la semana por supuesto que hoy te vamos a invitar a que aproveches estos días de calor y quizás si no has ido a la playa o a la alberca ahora vayas a un baño turco sé que no son tan comunes como en algunas otras ciudades pero por supuesto que también los hay y aquí es una parte de compartir de complicidad y de por supuesto encontrar las mejores formas de poder disfrutarse no necesariamente en todos los lugares habrá la posibilidad de tener un encuentro coital tenemos que tener precaución de cuántas personas pudieran estarnos observando y bueno sobre todo si las otras personas no quieren participar observando pero por supuesto que hay muchas formas que puedes encontrar de por ahí algún lugar algún espacio donde puedas compartir con tu pareja y también lo que siempre te hemos platicado este tipo de experiencias pueden servir para que empieces a aprender motores y que bueno ya después en algún lugar donde puedas darte rienda suelta a todas las actividades y las prácticas que ustedes quieran hacer las hagan con mayor placer y bueno es que siempre es divertido encontrar formas de empezar a aprender motores en algunos otros lugares y sobre todo esta parte de la complicidad que es algo que hemos platicado que es importante sostener en la relación de pareja así es definitivamente ese tipo de actividades crean vínculos con tu pareja crean más acercamiento esa complicidad esas cosas que tú y tu pareja nada más saben que les gusta y que disfrutan hacer yo creo que es importantísimo tener esa parte también siempre viva y aquí la única recomendación es que ten cuidado de no abusar del calor porque ya sabes que la deshidratación te puede llevar a situaciones donde bueno se te baje la presión puedas tener incluso algún desmayo o alguna consecuencia de salud entonces bueno siempre importante mantenerse hidratado tener la precaución de las personas que puedan estar alrededor y por supuesto crear los lugares crear el momento correcto siempre es una actividad divertida en pareja y bueno qué pareja más divertida que la que hemos tenido el día de hoy aquí acompañándonos en Sexo con Roberta no solamente divertida sino con muchísimo amor y mucho valor han iniciado una lucha que bueno ya lleva algunos muchos meses más de 12 meses en el tintero y que próximamente podrán sellar con un compromiso ya legal que se pueda escribir en estas hojas entre ustedes pero sobre todo el inicio de muchas oportunidades para otras tantas parejas muchísimas gracias por haber venido Víctor, Fernando por el valor de haber iniciado esto y bueno por estarlo compartiendo hoy aquí en Sexo con Roberta al contrario muchísimas gracias un placer me encantó la manera en que abordas los temas lo profesional que eres de verdad muchas gracias me llevo una muy grata experiencia y esperamos volver pronto claro que sí muchas gracias por la invitación y aunque hayamos tardado un poco en venir pero aquí estamos ya y bueno aquí volvamos a venir otra vez claro que sí bueno ya los esperamos porque la verdad me encantó esta forma de responder las preguntas hay muchas cosas y muchas dudas sobre el sexo gay ¿qué les parece si regresan otra vez por acá para Tijuana para hablarnos acerca de todos estos mitos y tabús aquí estaremos claro que sí encantados perfecto y bueno entonces búsquenos en las redes sociales como Víctor y Fernando y Primera Pareja Primera Boda Gay Primera Boda Gay en Mexicali es este grupo recuerda nos hacen falta cuatro parejas más para que la siguiente no tenga que interponer un amparo tú puedes ser parte de esta consolidación de esta lucha si eres una persona gay que piensa que en algún momento quiere llegar a unir su vida de forma legal pues bueno empieza uniéndote a esta causa búscalos en Facebook para que puedas tener más información te recuerdo que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral somos tu mejor opción 681-1993 nuestro teléfono para cualquier consulta individual de pareja o familiar 681-1993 recuerda todos los días antes de dormir sintonizar Unirradio TV para un poco de Sexo con Roberta nos vemos búscanos en Facebook como Sexo con Roberta Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta ¡Gracias! ¡Gracias!